Música Hola, 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 ¿qué tal? Amigos y amigas Banfield Unidos, sean bienvenidos a una nueva sección para el hinchas fanático y amante del taladro Cuesta encontrar una palabra, una sensación que nos marque que nos deje ver lo que se dio ayer en el partido entre Banfield y Unión una nueva derrota del taladro que venía bien yo creo que la sensación que podemos encontrar hoy mismo es tristeza tristeza, desazón, angustia, bronca bronca porque Banfield dejó pasar una gran chance de meterse en el lote de punteros, de seguir encontrando el equipo un taladro que ayer no mereció perder pero que creo que por errores propios se termina llevando una derrota merecida Unión lo hizo mejor, fue efectivo, llegó a Banfield a su campo hizo su juego, el taladro nunca pudo encontrar la forma a pesar de los dos goles de Enrique un taladro que nos da la sensación de que cada vez que tiene una oportunidad fuerte una oportunidad importante, un partido bisagra, una copa no le da nafta o no le da la nafta, o se confía, o sale dormido bueno, todo esto creo que lo vimos ayer era un partido que claramente se podía ganar un partido frente a un rival que sabe lo que juega pero un rival que claramente creo, y van a conseguir conmigo me parece es inferior al taladro a pesar de que venía bien en el torneo y que ahora se metió ahí en el puesto 3 puesto número 4 de la tabla vamos a estar hablando mucho de esto de los cambios de vivas como lo vio el técnico los jugadores vamos a estar hablando bastante de varios jugadores en especial de la zona defensiva incluido el arquero es momento de cambeses debe seguir Bolonia la saga debe cambiar sin Maldonado esto no puede seguir es verdad que todavía le quedan algunos meses a Alexis Maldonado se va Galopo y el equipo pierde total juego por suerte hoy tenemos a Enrique 5 goles y 3 partidos bueno, hoy vamos a estar hablando de todo esto y mucho más de una derrota de Banfield que dejó mucho para hablar pero especialmente dejó mucha bronca porque era un partido que se podía ganar y se perdió señores después de una breve introducción nos metemos de lleno con todo lo que dejó Banfield 2 Unión 3 en el sur vamos así es señoras y señores Banfield cayó 3 a 2 frente a Unión en el día de ayer día sábado un partido que como decíamos en la previa Banfield no mereció perder pero que finalmente por errores propios por desconcentraciones por tal vez sentirse bastante confiado salir dormido en la primera parte Banfield se termina llevando una victoria que Unión mereció cuesta mucho encontrar las palabras para hablar de esta derrota decir lo que se siente lo que siente el hincha lo que se vio en redes sociales porque fue un partido que todos pensábamos que Banfield estaba para más que después de haberle ganado 3 a 0 a Boca era un taladro que podía dar el salto con un Enrique que está en muy buena forma que volvió a demostrar ayer que es el mejor jugador del equipo junto a Galopo y un taladro que pensábamos solo pensábamos que podía estar para más que podía darnos más que podía ser un partido correcto pero las cartas se ven cuando salen a la cancha los dos equipos se podría decir mucho que tenemos un buen plantel que después del partido contra Boca Banfield era otro pero las cosas se ven en la cancha y la verdad que Unión hizo su juego hizo su juego llegó al taladro a donde quería su propio campo fue efectivo pero vamos al partido el resumen del partido porque pareció sinceramente un partido de ping pong la verdad te meto un gol vos metes un gol te meto otro me empatás te meto otro y ya el tiempo no queda es por eso acá cuando decimos que Banfield tiene que encontrar solidez regularidad defensiva porque no puede ser que le metan dos o tres goles casi de la misma manera pero vamos al partido un Banfield que como decíamos entró dormido los primeros 10 minutos fue todo Unión Banfield no encontraba la pelota no sabía cómo jugar la alta tengue y hacia los 5 minutos llegó el gol de Castrillón una subida por la banda de Unión centro y el volante que la encuentra ahí lo deja sin chance a Bolonia que no se tira no se tira no la ve la verdad que la defensa de Banfield no pudo hacer mucho en este primer gol pero sería una desconcentración que sería después lo que vendría sería una prueba de lo que vendría después a los 17 Enrique empatría el partido con un gran gol un gran pase de galopo entre líneas y el hijo del negro que estaba en fire empatría el partido no duraría mucho esto no duraría porque a los 27 Unión encontraría de nuevo el gol por eso decíamos que era gol y gol palmo y palmo 2 a 1 y la verdad que Unión encontraba dos goles casi de la galera porque no era más que Banfield y un taladro que con Cabrera con Galopo trataba de hacer su juego pero no encontraba las armas en la segunda parte fue Tor Banfield lo vuelve a encontrar a Enrique otra vez una subida de Coronel que le hace un pase largo el negro que se va solo y lo funda el arquero Sebastián Moyano de esta Tengue y parecía que el taladro podía encontrar ahí ya el 3 a 2 podría hacerse dueño del juego pero no fue así 4 minutos después un centro del Tatengue y Cañete que cabecea a Becacis uno de muy mala noche que vamos a estar hablando minuciosamente y Bologna que no salta que no salta en el gol y se pudo ver la bronca de la gente que no entendían como puede ser que Banfield meta 1 2 y otra vez le vuelve a empatar y otra vez se le vuelve a dar vuelta quedó mucha bronca la verdad de este partido porque fue un partido que como decimos Banfield no mereció perder pero que por errores propios se lo termina perdiendo solo Unión hizo lo que tenía que hacer Banfield no es un partido que queda mucha bronca porque creo que no merecíamos esto la gente acompañó la gente bancó y la verdad que el equipo se vio perdido en cancha se vio muy perdido a pesar de algunos tal vez Enrique Cabrera Galopo la defensa se vio muy muy endeble Bolonia creo que va haciendo tiempo y no está mal de que esté en el banco creo que a veces se lo viene ganando muy bien y creo que lo deportivo a veces hoy es más que Bolonia lo demostró en el torneo pasado es verdad que Bolonia tuvo un buen torneo en el torneo anterior pero estas primeras 7 fechas se lo ve muy endeble se lo ve muy mal no se lo ve metido pero ahora sí vamos al resumen el resumen de los 11 jugadores ¿cómo estuvo el equipo? y acá no vamos a poner puntaje no vamos a decir si uno lo hizo mejor que otro vamos a hablar con la verdad no vamos a matar a ningún jugador pero vamos a decir lo que está fallando o por lo menos lo que se ve en la televisión así que sin mucho más vamos al equipo que seguramente no sea el de la Copa Argentina del martes y arrancamos con Bolonia creo que fue el peor partido del Beto desde que volvió el club en su cuarta etapa en el club la verdad que el Beto no pudo hacer nada en los 3 goles no hizo nada en los 3 goles tampoco yo creo que pudo hacer mucho más en el tercero casi ni salta en el cabecazo de Cañete se lo vio mal con los pies la verdad que yo creo que viene siendo hora de un cambio del Beto y Cambese pide pista veremos será hora de Cambese el martes frente a Unión ya lo confirmó Vivas y veremos si después se queda la titularidad yo creo que Bolonia no está en su mejor nivel hoy Iván Fielo viene sufriendo bastante en la zona defensiva Coronel creo que lo hizo bastante bien mete el pase del segundo gol creo que fue de los 4 del fondo uno de los que mejor estuvo en el partido Luis del Pino Mago yo creo que creo que hoy no es más que Gizzi no lo hizo de mala manera pero tampoco lo hizo de muy buena forma creo que la defensa no estuvo bien en general lo mismo Maciel no está haciendo los últimos partidos los delanteros de Unión hicieron lo que quisieron en el área de Banfield Abecasis creo que es partícipe de 2 de los 3 goles de Unión se lo ve en muy mala forma creo que es necesario traer un 3 defensivo un 3 por la banda izquierda porque después de la ida de Escobar Banfield no tiene un 3 natural por ahí yendo a la zona media Cabrera creo que fue la gran figura del partido la gran figura de la cancha manejó los hilos no se equivocó en los pases la verdad que impecable lo del colo de Cabrera Nico Domingo como siempre cumpliendo tratando de ir a trabar pero creo que a veces Unión tanto con Cañete Juárez y Castrillón fue mucho para el León del medio campo Mati González la verdad que no pudo demostrar mucho su juego salió lesionado en la primera parte esperemos que no sea nada Juliana Galopo a pesar del pase gol creo que no se vio en su mejor partido tampoco Ursi lo mismo a pesar de que subió por la banda trató de pelear estuvo muy bien marcado por la defensa del Tatengue y por último Enrique Ramiro Enrique que otra vez metió dos goles tiene cinco ya en tres partidos una asistencia la verdad que el nijo del negro la viene rompiendo toda pero desde que encontramos a Enrique como un jugador que nos puede solucionar muchos problemas creo que Banfield ha bajado el nivel todo se remite a Enrique pase largo y que Enrique se arregle Banfield hoy no tiene un juego colectivo y creo que si va Galopo va a ser mucho peor vamos ahora a los suplentes la entrada de Cruz que todavía nos puede mojar la verdad que Cruz tuvo una en la segunda parte para ahí para fusilar a Moyano lo fusiló pero con tanta mala suerte que el arquero la tapó la verdad que está teniendo los minutos que tiene no los aprovecha el hijo del jardinero Dato no lo pudo hacer no lo pudo hacer pero tampoco se lo puede puntuar Gizzi que seguramente sea titular el martes se lo vio bien y Eric López y Maxi Cuadra bueno tampoco se puede decir mucho porque en los minutos que tuvieron mucho no hicieron frente a la defensa del Tatengue muy bien señores hasta ahí el resumen del partido de ayer frente a Unión la verdad que un partido que a todos los hinchas de Banfield nos deja con mucha bronca con mucha angustia porque es un partido que tranquilamente se podría haber ganado pero bueno así es el fútbol Banfield no estuvo a la altura y acá están los resultados tendremos revancha contra el Tatengue martes 9 y 10 esta vez por Copa Argentina un partido clave para Vivas va seguramente para otro equipo con Gizzi con Cambeses en el arco veremos si jugó Nico Bertolo Chávez sabemos que no está en condiciones todavía estará esperemos para el próximo domingo frente a San Lorenzo pero la realidad es que Banfield seguramente el martes ponga un equipo totalmente alternativo para ver qué jugadores están para poder estar en el titular porque la verdad que el equipo titular todavía no se encuentra parece que contra Boca podía llegar a ser este equipo pero se ve que por lo menos la zona defensiva todavía puede ser para cualquiera así que señores espero que les haya gustado el video que lo hayan disfrutado lamentablemente Banfield perdió pero el fútbol da revancha y el martes por suerte tenemos revancha contra el mismo rival y será momento de salir con el cuchillo entre los dientes de salir a ganar porque es la Copa Argentina porque es un torneo que les esquivo a Banfield desde siempre y no perder no perder porque esto puede caer muy mal en el mundo Banfield y Banfield necesita tranquilidad necesita ganar necesita encontrar el equipo así que esperemos que contra el Tatengue nuevamente el martes hagamos un buen partido y podamos dar vuelta la historia como siempre te digo que te suscribas que le des like que compartas que comentes que hagas todo para que Análisis Banfield leño siga creciendo yo soy David Hensouk para Análisis Banfield leño te mando un gran saludo será hasta la próxima chau